El chico del volante de San Lorenzo de Almagro, Juan Ignacio Mercier, fue brutalmente golpeado por el personal de seguridad, los patovicas de un boliche de la Costanera. Estamos viendo las imágenes. Franco se llama, tiene 17 años, es hijo de Juan Ignacio Mercier, jugador de San Lorenzo y de su mujer Romina Vieira. Está internado en el sanatorio de la Trinidad con la cara desfigurada, según cuentan allegados a la familia del volante del equipo de Boedo. El chico de 17 años se había ido a bailar con su novia, Florencia Alboliche Priviles, que está ubicado en Costanera, Rafael Obligado, al 1200 en la madrugada de este domingo. Fue un cumpleaños y cuando se estaba yendo con la novia tuvo un altercado con una persona que no conocía. La persona lo increpó, le pegó, mi hijo se lo quiso sacar de encima con toda la mamá y así, al parecer, la discusión fue generada por uno de estos guardias de seguridad que enseguida contó con la colaboración de otros tres patovicas. El hijo de Mercier, de acuerdo al relato de su novia, no quiso en ningún momento quedarse en el boliche. La familia radicó la denuncia a través de un móvil de la Metropolitana y en las primeras horas de hoy emitió un comunicado donde relata lo sucedido, señalando que fue abandonado su hijo tras la golpiza en la vía pública, que recibió los primeros auxilios en el hospital Subizarreta y luego fue trasladado al sanatorio de la Trinidad, donde actualmente está internado. Asimismo, de acuerdo a este comunicado de la familia Mercier emitido por Twitter, señala que quieren desmentir que desde el boliche bailable en cuestión se hayan contactado con la familia. Y finalizan el comunicado agradeciendo la comprensión y el respeto por este momento, como también todas las muestras de cariño y afecto que nos hicieron llegar. ¡Gracias!